Sí, Texas tiene seis. Seis. Y debería tener, yo creo que incluso más, los vigilantes de Texas. O menos. No más. Ellos tienen ahí un jugador... Este es Josh Young, el tercer avance. Tiene los cuadrangulares. Pero por encima de José Ramírez. Bueno, el problema, usted lo revelaba aquí la semana pasada, el tema de los dominicanos. Estado grande, mucha gente. Exacto, Texas es como un mini país dentro de ese mini planeta, mal llamado país, que es Estados Unidos. Entonces, cuando usted va a la popularidad del equipo, o sea, a la fuerza del equipo, estamos hablando de... Y Corey Seager por encima de Bo Bichet. No, y el mismo Wander Franco. Wander Franco. Wander Franco debió ser el campo corto. Pero yo decía... Bichet, uno de los dos. Bichet, tremenda temporada. Muchachos, siempre que llega esta etapa, esta época del año, cuando estamos hablando del juego de las estrellas, se cometen injusticias desde el punto de vista de la disciplina del juego. Porque hay peloteros que tienen mejor rendimiento, que no van al certamen. Por ejemplo, que este el martes debió estar en el juego de las estrellas. Ahora, se ha dado la situación de que en algunos juegos de estrellas, la gente critica que se premia la popularidad y no lo que un jugador está haciendo ese año. No, y la trayectoria. El señority, algunos peloteros lo eligen sin tener esas buenas temporadas. Y hay otros que no tienen ese señority, no tienen ese nombre y los dejan fuera. Las trayectorias siempre han jugado un papel importante. Bueno, ¿tú no te acuerdas de Carl Ricken en sus últimas? Sí, pero lo elegía. Y el mismo Derek Jeter, el año que se retiró, fue el campo corto en Minnesota. Ya uno sabía que, no sé si mal recuerdo, fue en Minnesota, me parece. Pero ya él no estaba para jugar un juego de las estrellas por el nivel. Ahora, claro, el tema es que esto no hay posibilidad alguna. Se sorprendieron mucho porque yo vi gente incluso aquí decir que por lo menos 15 íbamos a tener representantes. ¿Dominicanos? Sí. No, lo que pasa es que tiene que darse una combinación de buenas temporadas, equipos mediáticos y jugadores con carisma. Eso no lo tenemos. Por ejemplo, la generación... ¿Y era lo que Manuelcito decía? La generación pasada de peloteros dominicanos, usted tenía un Manny Ramírez... Por ejemplo, no está Sandro Elcártara, que es el saiyón reinante de la Liga Nacional. Sí, pero con una mala temporada este año. Bueno, pero se supone que el saiyón de una liga... Y de Miami, y de Miami, no tiene la combinación. Mucho un man como Manny. Pero Manny Ramírez estuvo siempre, David. Manny Ramírez, como siempre. Pujol, por un tema de calidad... No está machado. Pero qué machado. Es un año malo. Casi un mes lesionado. Más de 15 días de lesión y un año muy malo. El que debió estar y no está es Tati Jr., que es el jardinero, uno de los jardineros de grandes ligas. ¿Tú crees que lo que le pasó le re? El que iba a dar el voto por él dice, no, lo voy a castigar y voy a probar con otra gente. Es probable. Eso, además de que duró un año fuera, hay que recordarlo. Cuando usted se pasa un año totalmente afuera de béisbol, usted pierde un poquito de impacto mediático. Eso aunado a una mala valoración de uno que otro, por ejemplo, llevaron a Lourdes Gurriel. Cuando usted ve los números de Gurriel y de Tati, Tati le llevan absolutamente todo. Mira a los cubanos, mira a Rosarena, mira a Yandy Díaz. Y Gurriel está jugando desde el 30 de marzo. Exacto, no, por eso Tati se pierde el primer mes, o sea que cuando Tati llegó a la liga, ya Gurriel estaba jugando. A propósito de los cubanos, atención, ocho peloteros cubanos en el juego de las estrellas, un récord. Mucha gente me estaba preguntando qué significa esto. Mira, tampoco Devers, y Boston es un mercado grande. Sí, pero Devers no es un pelotero popular. No tiene carisma. Yo le di tres elementos. Carisma. Pelotero de un equipo mediático. Y un mercado grande. Y me llama la atención que el único representante de Seattle, ¿dónde es el juego? En Seattle. El único representante de Luis Castillo. No, y... Porque Julio Rodríguez es el que va a participar en el derbi. No, porque Julio Rodríguez no tiene los números para estar en el juego de las estrellas. Pero ahí están los fanáticos que voten, aunque estén batiendo 0-20. Lo que pasa es que Julio viene de una primera temporada como novato. No, pero a mí me llama la atención lo que dice Tomás, porque siempre en las sedes... El juego es en Seattle, y Seattle tiene un representante, que es Luis Castillo. Luis Castillo. Que no fue electo por el voto de los fanáticos. Sino las reservas. Las reservas. Los fanáticos están en otra cosa, en Seattle. No. Ahora están teniendo un mal año los marineros. Y Julio Rodríguez es parte de eso, que está teniendo una temporada muy por debajo con relación al año pasado. No hay nadie en Seattle que saque la cabecita, que te diga, bueno, debió ir. No, es que Seattle no tiene peloteros. No hay nada. No tiene peloteros. No tiene peloteros ni de calidad de este año en lo que tiene que ver con el aporte en el terreno de juego. Julio es el más mediático de todos, pero estamos hablando de un hombre de una temporada apenas. O sea, hay que darle su tiempo que se cocine. Y se convierte efectivamente en una superestrella del juego, que no lo es. Yo veo los narradores y comentaristas. Pero su contrato es estrella. No, pero una cosa es que le den un contrato de estrella y otra cosa es que él lo sea. Él viene de una buena temporada. ¿Quién es el único a desear? Luis Castillo. Ah, Castillo. La piedra, la piedra. Es el único representante de los marineros en el juego. Una cosa es que él tenga un contrato de estrella y otra cosa es que sea una superestrella. Y es que va para el derby de cuadrangulares. Y está muy bien para ese certamen, para ese evento, porque el León Ron Derby es precisamente es un show para los fanáticos. Y ahí los marineros, los fanáticos, los marineros podrán disfrutar de su figura fundamental, que es Julio. No se vuelvan loco, porque ese juego de estrellas también, a mí, yo no me siento a ver el juego de estrellas. Yo sí me siento a ver el derby de cuadrangulares. Pero el juego de estrellas en sí a mí me aburre, porque no hay una competencia. O sea, eso es como que tú vayas a ver un juego de exhibición entre viejas glorias, para poner un caso. Es más, que si se hace un juego de estrellas de viejas glorias, sería más atractivo incluso. Una combinación. Sí, yo quisiera ver a Barribón. Ahora mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, estos números. Usted no se sentaría a ver a Barribón cogiendo un par de tusas. Y a Roy y el Clemen. ¿Y a Clemen tirando un par de innings? Que lo traece a 70, que esté tirando. No, no. Se puso el uniforme hace unos años, en una universidad. Y por yo... Ah, yo vi, sí, tiró el chentiquet. No, hizo un desorden. No, no, porque él va a sacar a un poco, es un tipo que tiene el IQ. A ver a Gister, a Rodríguez, ver a David coger un par de tusas. Claro, al mismo Manny. Al mismo Manny. Atención, a MLB. La leyenda. Y que le den esos días de descanso a estos muchachos, para que... No, no, pero podemos hacer un mix. Un juego de leyendas, güey. Un juego de leyendas, pero real. Tú buscas dos o tres lanzadores de 80 millas. Yo sé que a mí no me gusta el juego de futuras estrellas, tampoco. El problema es que ese... Ahí hay más competencia. No, Tomás, pero ese yo lo apoyo. Porque ese es el primer intento de Grandes Ligas, de poner... En el mapa. En el mapa a peloteros, que más adelante van a estar en los home run derby. Pero para conocerlo, Tomás, tú tienes que exponerlo. Esa es la primera gran exposición de esos muchachos, que están, recuerda, sepultados en los campillitos. Eso hace un par de años y fue... Bueno, Tomás, te repito, el objetivo de Grandes Ligas es... Esa es poner... Esa es poner a esos muchachos... Oye, venga acá. Pero qué difícil usted se lo está encontrando. Si usted y yo transmitimos Clásico Mundial... No, no, eso es lo complicado de tú transmitir... Pero usted tenía que hacer una... Pero había que hacer una preparación. Hacíamos una tarea... Sí, pero... Venga, tú transmitís un juego de China, que tú no conoces ningún pelotero chino. Llegamos a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Y la noche anterior... Mira cómo un juego bueno que transmitimos. ¿De China con quién? No todos los juegos de Asia Fuera. No, Taiwán y esas cosas. Y la noche anterior tú buscabas referencias de quién ha hecho un Chang'an y no aparece nada. En ningún sitio. Y la gente de China, la China original. Sí, no, no. Eso sí fue complicado. En la China que tenía el lanzador abridor tirando 83 millas por hora. Bueno, ahí me tocó un juego con Rafaelito que yo le dije en el aire. Este señor no completa un inning. Bueno, el zurdo aquel... No completa un inning, sacó un dado. 79, 83 millas. Era un pinche de práctica. Y el tipo tenía números en la liga china que tú dices... Sai Jong o Walter Johnson. No, pero le estás jugando el sur. No decís qué pelota que se juega ahí entonces. No, en China es niveles bajos. Esa era la pelota que jugaba Beirut aquel tiempo. En Japón sí. Espérate. No, 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 no. Era así. No, era así. A Walter Johnson le hacían el tren porque el día que tiraba más rápido que un tren, la bola. Claro. Tú dices que Beirut... Hay muchísimos mitos. Bueno, pero... No, pero no. No, pero bájale algo. Como en China, no. No había como medir. Muchísimos mitos. No había como medir la velocidad. Ajá. Pero yo... Mira el béisbol de China. Póngase a pensar. Ese béisbol, ¿en qué año está ese béisbol? No, en el siglo XIX. No, en el siglo XX. Mediado del siglo XX. ¿Has mediado? Sí. Ah, pues entonces... Atención. No, por la calidad. Dijo joven. ¿Cómo es? Por la calidad, no hay calidad. Es que tú eres injusto con Beirut. No, no, no. ¿Por qué tú eres injusto con Beirut? Porque... ¿Qué está hablando de él? Yo puedo y te lo voy a decir. Sí, pero tú quieres... Habían 500 peloteros. Bueno, dieron 700. Porque él daba 2 on Ron y él daba 50. No, pero en China hay muchos peloteros y solo él tenía esos números. Eso no es un argumento. Señores, miren. Ocho peloteros cubanos estarán en el juego de las estrellas. Empatando el número de dominicanos en el juego de estrellas. Y ojo. Eso es un fenómeno. Ojo. Mucha gente me ha preguntado que qué significa esto. Los cubanos, el juego de las estrellas. Esto es una buena noticia. Hay que recordar que la mayoría de estos peloteros salen de Cuba. De ser caros, una balsa. Salieron de Cuba. Cuba, mucho que poco. Ustedes tienen que entender por el tema de la serie nacional y demás. Ellos tienen su sistema que funciona. A ellos les funciona. Claro. El tema de la no apertura o la no posibilidad de que esos muchachos vayan y vuelvan. Es lo que no deja que Cuba tenga más peloteros en grandes ligas. De hecho, yo voy a revelar algo. Para algunos amigos scouts que sin la intención de hacer daño. El pelotero cubano que firma tiene la mira puesta en devolverse a su país. Eso es lo que ellos quieren. Si al cubano tú lo dejas jugar grandes ligas y poder devolverse a su país todos los años. El grande ligas estaría lleno de peloteros. Hay otros que no se van porque no quieren irse de Cuba para que lo sepan. Para que lo sepan. El pelotero cubano, si no está ready para grandes ligas, está a un año de jugar en grandes ligas. Sí. Porque al contrario a los dominicanos, que practican mucho y no juegan, los cubanos juegan mucho. Los cubanos juegan mucho. Los cubanos juegan mucho. Es competitiva. Lo que pasa es que hay muchachos de 17, 16 años jugando. Que era el tema que poníamos el viernes que el muchacho que ha firmado hoy no juega. Luis Robert jugó Serie Nacional con 16, 15 años. Entonces. O sea, pero para que usted tenga una idea de lo que yo le estoy diciendo. El bloqueado. Competitivo. ¿Usted recuerda a Erifel Arrubabuena que firmaron los doyos? Sí, que se volvieron locos. ¿Usted sabe dónde es ese señor jugando béisbol? ¿A dónde? En Cuba. En Cuba. Se devolvió para atrás. Con todos sus cuartos. Pero tienen su dinero. Sí, claro. Y juega allá sin problema. Pero lo tiene en Miami, en un barco de... No, no, no. En un barco de Cuba. Porque usted ahora puede perfectamente coger el dinero, se va a Cuba. Y lo perdonan. No, vive allá como un rey. Y juega. Entonces. Y no tiene que... No, 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 nada, nada. Fíjense que estaba en el Clásico Mundial. A él no se le va... Ese se está viviendo... A él no se le va la luz. No lo mueve. Ese se está viviendo... En internet 24. Yo no sé. Yo lo que sé es que yo con esa cantidad de dinero no jugaría gratis. Yo. Él se fue a jugar gratis otra vez. Ahora, lo que pasa... el sentimiento de desarraigo es difícil esto no es Cuba y la mitad de los dominicanos dicen que si pudieran se van del país y el porcentaje en Cuba es el problema que Cuba es el país que menos migra bueno porque no pueden estamos hablando de deseo dice una encuesta pero no quisiera que se fuera la mitad de la gente aquí usted no porque usted habla del punto de vista de gola atrás del tránsito tú sabes lo feliz que fuéramos aquí lo desahogado que fuera el tránsito si su amiga si su amiga está ahí no hay salvación si su amiga está ahí no hay salvación si fueras a la playa sin que la gente te choque por un lado en el agua todo domingo sería maravilloso fuera por el centro del Socoa sin ese gentío miren el on run derby a propósito de lo que decían los muchachos es el evento que marca evidentemente esta pausa luego de las estrellas varios nombres interesantes importantes confirmados Vladimir Guerrero Juno Randy Rosarena Julio Rodríguez Pita Alonso Otani finalmente es interesante ver a Otani a George a mí no me gusta Otani para el on run derby porque Otani toma pocas prácticas entonces los peloteros que suelen tener éxito de hecho en Colorado a él no le fue bien se cansó muchísimo los peloteros que suelen tener éxito son aquellos que batean muchas prácticas como Vladimir y compañía el mismo Julio Rodríguez no sé qué hace Mookie Bech ahí él no tiene futuro ¿por qué? es que Mookie Bech no conecta cuadrangular en la práctica de bateo Mookie Bech no tiene la fuerza para este evento Mookie Bech es un pelotero de juego un tipo con 180 libras no puede generar el poder suficiente para ganar un on run derby no puede o sea esto es una cuestión elemental no es por esto es para peso yo no digo que por la libra también es resistencia no, no esto es para pesos pesados esto es peso completo Montilla el on run derby es un evento para pesos pesados entonces Mayweather por ejemplo no puede competir con Mike Tyson ahora como boxeador Tomás usted dice no, fulano es fino Mayweather lo que usted quiera pero no para pesos pesados el on run derby es para peloteros grandes para los tipos fuertes Vladimir Guerrero Pete Alon el on run derby es para tipos que resisten que tenga resistencia no necesariamente que tenga la masa muscular alta vaya la historia resistencia vaya la atención Rafael Valle que pelotero flaco ganó el on run derby diga uno ninguno Luis González Luis González Luis González ganó flaco era medio flaco no, no, no se veía flaco delante de Barry Bones bueno, era flaco le decían el super flaco que diferente le doy un hombre pequeño que ganó el run derby pequeño déjame ver usted recuerda a a Cano cuando lo ganó cuántas libras tiene son 220 230 libras o sea son tipos con una vamos a revisar los campeones Bobby Abreu tampoco tenía ese físico impresionante Bobby Abreu más de 200 libras Tomás son por los que no pero mira yo lo predije lo de Bobby Abreu Bobby Abreu hace el swing muy dulce y es un tipo de más de 6 pies con más de 200 libras dulcecito yo dije ese lo va a ganar Ken Griffey Jr son tipos fuertes grandes eh quien más Pete Alonso en la última gran revelación Pete Alonso pero Aaron Jones Todd Frazee grande Johnny Céspedes oye sí David Ortiz Siga Justin Mornó alto todos son tipos 6 son 6-4 bueno Miguel Tejada y cuántas libras pesa bueno está bien formidito pero bueno es que tú quieres que sea chiquito y flaco saludo para Miguel Tejada pero algo tienes que tener porque es un grande lo que es seguro es que un flaco no lo gana saludo para Miguel Tejada Gary Anderson lo ganó y lo predije también y no era gordo otro no no pero no yo no le dije gordo yo dije fuerte Tomás ahora este hombre me quiere manipular sí pero Gary Anderson no era tampoco vamos a la pausa comercial luego de la misma bajamos para hablar de los juegos centroamericanos las redes están ardiendo el equipo Atención Jockey No era un tipo que daba 30 honrones Atención Tomás Cabrera pero no era un monstruo la selección de béisbol dominicana volvió a caer en los juegos centroamericanos nos quedamos fuera del medallero vamos a plantear algunas cuestiones relacionadas a eso para que la gente entienda el porqué de esta situación pausa volvemos Música